e Hola, muy buenas señoras, que te lo encontráis, que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y ha tenido nintendo un enormísimo problema de abastecimiento, no sé si ha sido con la distribución precisamente de lo que son estos videojuegos en formato físico no sé si ha pasado otro caso canal de suez o que ha pasado con los barcos que transportaban estos juegos, pero al parecer las tiendas se encuentran ahora mismo vacíos de estos videojuegos y a muchísima gente han tenido que atrasarle el pedido, además de que al parecer se encontró nintendo con la sorpresa de que no ha habido tantísimas reservas como ellos esperaban del metroid 3 la nintendo switch o led sí que es cierto que no ha tenido problemas para estar en las tiendas, pero sin embargo es curioso que el metroid 3 está teniendo muchísima gente muchos problemas para encontrarlo pero aún y así en la reserva o en formato digital no está vendiendo el metroid 3 como se merece de hecho de hecho hay alguna gente que ya podemos ver estampas fotos bastante extrañas en la segunda mano de lo que son las tiendas games con este videojuego en el cual lo están poniendo muy muy caro están intentando vamos vamos a ver la foto vamos a ver la foto aquí está la foto Oh my god 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 Señores que pasao dios mío jesucristo pero que ha pasado aquí dios mío que está pasando socorro como puede ser no puede ser esto posible tiene que haber un error estamos en un universo paralelo si los videojuegos de sony exclusivo tienen muchísimo éxito y muchísima calidad si son los mejores videojuegos del año siempre como es posible que siempre los carritos de la segunda mano de la game estén llenos de sus juegos no 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 Leéis un poco que analicemos la foto que estáis viendo. Lo que estáis viendo son unos cuantos Destruction All Stars en un lado del carrito de la segunda mano. Tenemos ahí los de Destruction All Stars que encima les ponen un precio de segunda mano cuando ese videojuego deberían de pagarte a ti por jugarlo. Pero al lado hay una fila, una fila entera de un videojuego muy peculiar. ¿A qué me recuerda a mí este videojuego? Es un videojuego que decían que era goti o alguien decía que tenía los mejores gráficos de todos los tiempos. ¿Cómo puede haber gente tan desaprensiva que no hayan sabido verle todo el valor que tiene? A este titán de los videojuegos. ¿Cómo lo han podido revender? A un mal precio, tirado de precio y revenderlo de mala manera a las tiendas Game. Y llenar un carro entero. O sea, ha habido cada fulanico en su casita. Han pesado todos por igual que querían vender el Ratchet & Clank. Y han llenado una fila entera. De hecho, es el videojuego que más ocupa la estantería de segunda mano de la game. Es el videojuego, el Ratchet & Clank. Vaya por Dios. ¿Cómo es posible si es el goti? Bueno. Aquí. 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 Estáis viendo otra fotografía. Aquí estáis viendo otra fotografía. En la cual percibimos que hay muchos juegos exclusivos de PlayStation 5. Muchos juegos exclusivos de PlayStation 5. Vale. Hay muchos. Vosotros me tenéis que responder a mí. Yo voy a hacer una clase, una serie de preguntas. Y vosotros con la mano en el corazón y de manera honesta me tenéis que contestar. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Habéis percibido o habéis dado cuenta de que en este carrito la inmensa mayoría de videojuegos que hay de segunda mano son los exclusivos de PlayStation 5? ¿No os resulta extraño que no haya más videojuegos third party multiplataforma de PlayStation 5 en el carrito de la segunda mano? Porque última noticia. Esto es una cosa curiosa. El Destruction All Stars ha sido un mega hiper ultra fracaso. Aunque luego venga... Vamos a ver gente. Vamos a ver gente. Es que el Destruction All Stars, gente. Es que es mejor que el multijugador del Gears 5, gente. Es que es el nuevo Fall Guys, gente. Es que va a tener más éxito, Peñita. Ay Dios mío, Jesucristo. Vale. El Reignordal ha sido un auténtico fracasazo en venta. También hay mucho Reignordal en la segunda mano. Los pocos que se han vendido ya lo han revendido en la segunda mano porque eso no hay quien se lo coma. Muy bien. Pero también está el Spider-Man Miles Morales. También está por ahí pululando. O sea, todo el carrito es que está lleno de eso, de juegos exclusivos de PlayStation 5. Pero lo que yo no podía esperar, lo que yo no podía percibir, era lo del Ratchet & Clank. Que por cierto, también ha sido un fracaso en venta. Ha sido un fracaso en venta. Nos ha lanzado todo el mundo de la PlayStation 5 de cabeza por el juego. Pero ni muchísimo menos. Bueno, un fracaso el Ratchet & Clank. Y los pocos que se vende, ahí está, llenando totalmente el carrito de la segunda mano. Una pregunta que os hago. ¿Cómo es posible que el videojuego, de todos los videojuegos de la PlayStation 5, el videojuego que más llene el carrito de la PlayStation 5 sea el Ratchet & Clank? ¿Será seguramente porque yo la he manipulado, la he mentido y han caído en mi trampa? Porque ya sabéis yo lo que dije. Que el Ratchet & Clank era un videojuego que una vez más trataba al público de Sony como a imbéciles. Un videojuego para niños de 3 años. Sin dificultad alguna. Con una inteligencia artificial de chiste. Sin ninguna clase de variedad en las situaciones del videojuego. La narrativa, los diálogos de pena. Ya sabéis que la narrativa y los diálogos solo sirven para dar gotia al The Last of Us o a Kojima. Pero para el resto es para restarle. Pero para el Ratchet & Clank no. No se le resta. Si hace un guión que es bastante más simple que cualquier capítulo. De Pocoyo. O de los Teletubbies. No nos vamos a meter entonces con su historia. No nos vamos a meter con su diálogo que es el Ratchet & Clank. Y que es un gran exclusivo. Hombre, por supuesto, se exige la Playstation 5. Yo, como digo, no llevaba razón. Advertí a todo el mundo de cómo era realmente el Ratchet & Clank. De que en una sentada te lo pasas. Directamente son 5 horitas. Ahora te lo pasas rapidísimo el Ratchet & Clank. Y encima la mayoría del tiempo no estás controlando a Ratchet. Sino que estás controlando a Ribet. La chica. Luceiz estaría muy contento en este caso. Son mis preguntas. ¿Por qué precisamente el Ratchet & Clank es el que más está en el carrito? ¿Por qué los videojuegos exclusivos de Playstation 5 son los que más se revenden? Y en otros videojuegos de Ziparty muy importantes como Assassin's Creed Valhalla. Por poner un ejemplo rápido. Resident Evil 8. Podría estar ahí perfectamente. ¿Por qué no los llenan el carro con esos videojuegos? Si son muy populares. Se los habrá comprado mucha gente. No. El carrito está lleno de los exclusivos de Playstation. Qué curioso. A lo mejor es que todo esto de los exclusivos de Playstation es una engañifa. Que nunca han tenido tanta calidad. Que han tenido la santísima desvergüenza y caradura de ponerse a la altura de otros gigantes. Que sí que hacen buenos exclusivos. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Independientemente de la calidad de los videojuegos. Vamos a quitar la calidad. Vamos a ir simplemente a qué es lo que le ha interesado a los usuarios de Playstation 5. Porque eso me lo tenéis que responder a mí. Si no han jugado a estos juegos. Que o no lo han comprado o lo están revendiendo. ¿Vosotros me podéis explicar a mí en estos momentos a qué está jugando un usuario de Playstation 5? Hombre, yo diría que a la nada. A la nada más absoluta. Pero ahora, claro, ahora ha salido el FIFA. Y puede que a lo mejor con el FIFA se estén entreteniendo. Destruction All Stars. No le está jugando a nadie. Renewordal. Que decían que era muy bueno. Le dieron en Metacritic al Renewordal un 85 de media. Un 85. Cuando un videojuego que ni siquiera debería de llegar al 60. De media de Metacritic. Es un videojuego muy mediocre. Renewordal no se lo han comprado los usuarios de Playstation. Lo revenden los pocos que se lo han comprado. Y el Ratchet & Clank tampoco. Tampoco. La gente no lo ha comprado. Lo revende. Y el otro videojuego en Discordia. Porque ya no está el Gran Turismo. Ya no está el God of War. Ya no está el Horizon. Nadie dice nada. De que Playstation en el 2021 no tiene nada. Nada. La nada más absoluta tiene Playstation en el 2021. Todo se culmina con el Kena. Que yo me lo pillé. Lo estuve jugando. Es un videojuego bonito. Sin más. Está bien. Sin más. Tampoco hay que pasarse mucho con el Kena. Al final. Pues no fue ese videojuego soñado por todo el mundo. Pero mucho hablar los piperos del Kena. Mucho presumir del Kena. Al menos de esa exclusividad temporal. Y luego ninguno. Pero es que ninguno se lo ha comprado. Todo han pasado del Kena. Pero vamos. Rapidito. Han visto el Kena. Les ha dado pereza. Y han dicho. Para afuera el Kena. No nos lo vamos a comprar. Entonces. Otra vez surge mi pregunta. Si están ahí en esos carritos de la segunda mano. Los juegos exclusivos de Playstation. Si estáis llenando el carrito de la segunda mano. El Ratchet & Clank. ¿Me podéis vosotros a mí decir a qué juegan? ¿Por qué presumen tanto de esos exclusivos? Si luego. O no los compran. O los venden. Los revenden. ¿Me lo podéis explicar a mí? Y luego. Tener la santa desvergüenza de compararlo con esto. Con el Metroid Dread. ¿Vosotros creéis que en el carrito de la Nintendo Switch va a haber muchos Metroid Dread? ¿Vosotros lo creéis? ¿Creéis que hay muchos videojuegos exclusivos de Nintendo en el carrito de la Nintendo Switch? ¿Hay muchísimos? ¿Sí? Claro. Por supuesto que sí, campeón. Por supuesto que sí. Lo que tú me digas. Y esa es la realidad que hoy estamos viviendo. El Metroid Dread en su primer día de salida, que no os quepa ninguna duda, ha vendido más que el Destruction of the Stars, que el Ratchet & Clank, que el Ratchet & Clank, que el Ratchet & Clank, que el Kena, por supuesto. Todo ello junto. Voy a ir en malla. En su primer día, ha vendido más que todos los videojuegos exclusivos del 2021 de PlayStation 5, pero también los del 2020. Ha vendido más que el Demon's Soul Remake. Ha vendido más que el Sackboy. Este, en su primer día, ha vendido más que el Spider-Man Miles Morales. Este. En su primer día. Ya es porque el público de Nintendo, yo creo que tienen las ideas bastante claras. Si va a salir el Metroid Dread, nos lanzamos en tromba en él y mira que tenemos gente el Metroid Dread. Mira que tenemos millones el Metroid Dread. No lo vamos a revender. No lo vamos a revender. ¿Por qué sé esto? Pues porque no lo han hecho nunca. Nunca. Ni con el Mario Kart, ni con el Super Smash Bros. Ultimate, ni con el The Legend of Zelda, ni con un Kirby, ni con un Yoshi, ni con un Luigi's Mansion 3, ni con un Zelda Link's Awakening. No lo hacen. Ni con un Fire Emblem. No lo hacen. Se quedan los videojuegos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si encima de segunda mano cualquier videojuego de Nintendo tiene muchísimo más valor que cualquiera de Sony. ¿Por qué no lo venderán? Si encima le darían un buen precio por ello. ¿Por qué no lo harán? ¿Por qué está ese carrito lleno de Ratchet & Clank? ¿Por qué están los carritos llenos de los videojuegos exclusivos de PlayStation 5 y no hay apenas ningún videojuego multiplataforma? ¿Vosotros me lo queréis? Es que yo lo siento, me lo tenéis que explicar. Es que a lo mejor yo me he equivocado de mundo, nos hemos equivocado de galaxia, todos somos unos Tolilis, todos somos unos Mequetrefes, todos somos unos Alfeniques. Puede ser. Que vivamos en el mundo de Matrix. Y que estamos equivocados. ¡Oh! Puede ser el carro de la segunda mano de PlayStation 5. Todo lleno de Ratchet & Clank. De Nintendo, pues, vais a ver siempre pocos juegos, poca oferta. Esta es la situación. Esta es la realidad. Y ya vosotros, pues podéis decir lo que queráis, podéis opinar lo que queráis. ¡Qué maravilloso 2021 de PlayStation 5! La que se están marcando. Pero, ¿qué es lo que digo? Que, ¿por qué ya no lanza ningún videojuego importante la PlayStation 5? Pues, porque para la propia Sony, los videojuegos más importantes del año, no son los exclusivos. Es un pufo. Es una farsa. Todas estas parafernalias de que los videojuegos exclusivos de PlayStation son los mejores que van. Ni se lo creen a ellos. Pero, es mil veces más importantes que cualquier God of War y que por... ¡El FIFA! ¡El Call of Duty! ¡El Battlefield! Que también se pone a la venta este año. Pero es que voy a ir más allá. Es que incluso el Far Cry 6 es más importante, chiquillo. Es más importante. Todos esos videojuegos multiplataformas son más importantes que cualquier exclusivo. Sony lo sabe. Y le da toda la prioridad de publicidad, de las mejores fechas, de tal. Se los da a esos videojuegos. Porque sabe Sony que aunque sea de manera indirecta, simplemente con un pequeño porcentaje por cada venta vendida de esos juegos, ellos se llevan más dinero que con el 100% de las ventas de un videojuego exclusivo. Porque saben que van a vender muchísimo más los multiplataformas. ¿Sabéis por qué? Os voy a contar el secreto. Porque los multiplataformas... son mejores. ¿No lo sabíais? Son muchísimo mejores. ¿No lo sabíais? Bien. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Que estéis requete bien. Muchísimas gracias por verme en los directos de Twitch. Muchas gracias de corazón por ser miembro de YouTube. Muchísimas gracias de corazón también por realizar vuestras compras desde mi enlace de Amazon. Está todo en la descripción del vídeo. Desde lo que es Instant Gaming. De verdad, muchas gracias siempre que tengáis que hacer una compra de Instant Gaming o de Amazon. Acordaros de meteros con el enlace. Ya compréis lo que queráis. Pero meteros con mi enlace. Muchas gracias. Y luego el canal de mi hermano Hachi. Barra Baja Fénix en Trobo, Trobo con V. Muchísimas gracias de corazón. Y esta es la realidad. Bueno, si todavía queréis cerrar los ojos y no ver lo que está pasando y no disfrutar de los videojuegos, que es lo más bonito que hay. Disfrutar de los videojuegos. Pero lo que no quiero yo es vivir una mentira. Seguir con la mentira, con la parafernalia, con las tonterías. Metroid Dread, Nintendo Switch OLED. Enormísimo éxito. Bien hecho. Y lo de los exclusivos de PlayStation. Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Horrible. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego. Diablo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Diablo. Diablo.